A puñal fue asesinado David Enrique Abril Castro a manos de su compañera sentimental al interior de su residencia en el barrio Francisco Javier de Valledupar, presuntamente cuando se defendía de una golpiza que éste le daba. La agresora fue capturada y en las próximas horas era judicializada. David Abril falleció en el hospital Eduardo Arredondo Daz en donde fue trasladado. El hombre de 30 años registraba una herida en el tórax lado izquierdo. Según lo manifestado por la hermana del hoyo Chiso, la víctima se encontraba departiendo en el barrio Francisco Javier cuando en medio de una riña a una fémina le ocasionó la lesión antes relacionada. Sin embargo, allegados a la agresora que se encuentra capturada en la unidad de reacción inmediata URI, indicaron que la mujer se defendía de una golpiza que éste le estaba propinando al interior de su vivienda. Se conoció además que la pareja convivía alrededor de cuatro años. El cuerpo fue inspeccionado por las autoridades competentes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para la necrosia de rigor. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.